¿Qué le decimos la religiosidad? ¡Wow! Eso significa que eres una niña. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué familia de ella? Él es el papá de güey. ¡Ah! Yo no lo reconocía. Francisco, ¿se quedó por qué? ¿Por qué tan mal? Eso no se ve. Ah, sí puedo que la otra vez que yo fui, estaba en cama. Sí, hombre. Está ahí, está ahí. ¿Cómo te aportes? Bien. Calidad. ¿Cómo vas con tus tareas? Sí, falta un poco. ¿Te falta un poco? Pero si estás trabajando. Sí. Ah, bueno. No puedo morir hoy y pues en el de las 12. Lo mío por estar en blocada. Están naciendo ahí. En el día tiene calor, en la noche está va de lucha. Sí. ¡Ay, Baní, pame! En la noche se puede trabajar. A veces está bueno. Sí. No importa la hora, la costa de que trabaje. Sí, mi Baní, pame me va a regañar. El juez, no le voy a llegar porque el viernes no voy a estar. Entonces se puede adelantar a remover el juez. Hoy fue su última cita, dijo la licenciada. De verdad. ¡Ay, chica! Eso significa que ya la ve bien. No sé, así dice. La verdad. Así. ¿Verdad que sí? Para que la haya dejado la... Ya sea, hoy su última cita porque está bien. ¿Y el... ¿Qué es eso? El duro. ¿Lo querés ver? Sí. ¿Lo querés ver? ¿Se lo va a llevar? Dice. ¿Aquí que se va a leer? Vamos a ir a traer para que lo salgas. Ay, la verdad también. Pajo. A ver. ¿Voy a darle a comer en los pescados? Sí. Ay, y le voy a dar con... ¿Dónde están? Yo pensé que van a agarrar pescado. O vaya a comer. Están a traer a Goldito. Entonces, el juez va a llegar la melita ya otra vez a dar teclas. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Así. ¿Y el juez hace ocho llegaron? Sí. ¿Llegaron las tres muchachas? Ajá. Sí llegaron. Ah, bueno. Sí. 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 Ahí viene el nene. Hola, nene. Nene. Ay. Tirencito. Hola. Hola. Ay, me va a matar. Ay, me va a matar papi. Sí, un colochito. Onda, mi colochito. Ay, Dios mío. Yo lo tengo agarrada y con un chito. Sí. Hola, nene. Hola, papito. ¿Cómo está? Mira, sí. Ay, tú lo vas a matar. Mi colochito. Ay, esta nena. Mira, esta chula. Mira, mi sobrina. Ay, esta sobrina. Ay, tan chula. Ay, mire, pues. Muy bien. ¿Por qué no venís aquí a la cosa, por favor? ¿Vas a tomar el auto? ¿Vas a tomar el auto? ¿Vas a traer? ¿Vas a traer? ¿Vas a tomar el auto? ¿Vas a tomar el auto? ¿Vas a tomar? ¿Para venir aquí? Sí. ¿Hay permiso? Sí. Ah, vaya. Sí. A ese día no se la voy a traer. Que venga por aquí y de ahí la voy a decir. Ah, ah. Aquí hay trampolines, hay faguetes. Podemos ver películas. Podemos trincar en el trampolín. Podemos poner muñecas. En los pesitos. Ah, nena. ¿Le prestarías tus juguetes a ella? Muy bien. Sí, sí. Ay, Yulis. ¿Qué pasó, Yulis? Ay, Yulis. ¡Nene! 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 ¡Ay! Nena, va a comer su cacheto grisal. Se quito la gana de darle un... Miren usted. Nena está diciendo... Le digo a su esposo. Nos vamos a pasar a ver Pamela. Sí, vamos a pasar. Queremos ver el nene. Le digo, está bueno. Vamos a pasar, dice. Y me acababa de salir de bañar, vaya, que no estaba en el baño. Mira, vaya, buena hora. Me dio un tiempo bañar. Buena hora. Buena hora. Sí, mire, sí. ¿Eh? ¿Qué calor? Sí, sí, mucho calor. Papá, papá. Chihuahua. 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 ¿Cuáles son los vocales? Nena. Papalo. ¿Va? Ajá. ¿Qué más? ¿Ve? Ah. Ajá. ¿Qué más? E. A. E. Ay, cómo es. O. A ver, ve. U. O. A ver, acá la de Grisalda. A. Ajá. A. ¿Qué más? E. Ajá. Mi. O. ¿Te falta una? No. La U. Muy bien. Muy bien. Aplausos, 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 nena. Aplaudí, aplaudí, papi, aplaudí. Jajajaja. ¿Qué qué? ¿Cuál son los vocales? Bueno, ya llegamos. Entonces, ahorita, rellenos a bajar acá a Grisalda y a Doña Mari. Vamos acá, ya. Jiren. También nos trajo la sorpresa de Grisalda. Buenas tardes. Permiso. ¿Qué venimos? Ahí le trajimos el chicharroncito. Bueno, Grisalda, aquí está tu piscina. Chico, lo ayudan, le compró otras pastillas de la diabética. Puede que yo se va a hacer el examen de la sangre de la diabética. Cuando te han, le compró otras pastillas. Sí. Las de la cajita son las que usted puede tomar normal. Son las diarias. Pero estas, las otras, estas que están fuera de caja. Sí. Estas son las que son más fuertes. Entonces, esas es cuando usted tenga muy fuerte el azúcar. Pero mejor si se va a chequear primero y ahí se lo recomiendo. ¿Oye? Porque estas son las de 8.50 y estas son las más fuertes. Ay, ay, ay. Bueno, quiero mencionar, pues, que hoy fue el último día con la psicóloga. Bueno, la psicóloga, pues, le dio salida, ¿verdad? La dio de alta, dijeron ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso quiere decir que Grisalda, pues, ya está bien, va. Ya está bien. Ustedes ahorita, pues, es de que ustedes, pues, le den mucho amor a ella, ¿verdad? Y sigan así como están, porque así le va a hacer bien a ella, ¿verdad? Ajá. Yo, pues, voy a hablar con la psicóloga para ver si me da una entrevista, ¿verdad? Para ver qué es lo que ella nos dice, ¿verdad? Para que, pues, estén todas las personas que, pues, están atentas al caso, pues, ellos, pues, estén atentas a lo que pasó con Grisalda, ¿verdad? Ay, qué fue en sí, lo que a ella la traumó, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar la manera de hablar con la psicóloga y a ver qué nos dice, ¿verdad? Porque, pues, en estos casos, pues, ellos son muy reservados. No hablan mucho del tema. Porque, pues, es parte de la profesión, no hablar del tema con las demás personas. Yo creo que hasta a Grisela le dijeron que todo lo que hablaban era un secreto entre tú y ella, ¿verdad? Y, sí, eso, eso así es, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que, pues, no vamos a ultrameternos más de lo que podemos, ¿verdad? Sino que, pues, hasta donde nos permita la psicóloga. Lo bueno, pues, es que Grisela está mejor de salud mentalmente, ¿verdad? Y, pues, vamos ahorita a conocer a trabajar con lo que habíamos prometido, ¿verdad? Y ver primero, Dios, qué es lo que se puede hacer aquí, ¿verdad? Sí, yo, ¿de acuerdo? No, no. Sí, lo de la casa, pues, en la pintura de la casa, dice. En la pintura de la casa, pues, eso está hablando en la pintura de la casa. Bueno, que no los abaniles allá, entonces, después, ellos van a venir aquí, dice. Ajá. Sí, así dice. Ahí va, él. Ya, pues, siempre, pues, vamos a estar pendientes ahí de siempre de Grisela, ¿verdad? Sí, sí. No, 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 no. Compramos tu piscina, ahí pones tu piscina aquí, mira, y la guardas cuando ya la termines de usar. ¿De comprar en su piscina? Ah, tú, que sea. Ya que le encanta el agua a Grisela, ¿verdad? Sí. Le encanta el agua, el agua a Pitra. Me gusta el agua. Ajá. Me gusta el agua. ¿Y cómo se va a poner baño? Ah, con un inflador de bicicleta, pero no lo conseguimos, entonces te lo voy a conseguir cuando vengamos la próxima vez, ¿de acuerdo? Ahora, si tú conseguís una horita para inflarla, pues, calidad, ¿verdad? Ahí te bañan. Ahí dice. Se bañan, ¿eh? Se bañan, ¿verdad? Ahí hasta ustedes si quieren echarse al baño, ¿no? Bueno, también. De verdad, muy bueno. Entonces, pues, nosotros nos despedimos y, pues, venimos en una próxima, ¿de acuerdo? Ok, entonces, sigamos a la parte final. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.